La verdad que una semana positiva, sobre todo para el mercado español, parece que recupera el tono después de la semana pasada. Y los mercados, la verdad, que van absorbiendo bastante bien los mensajes que van llegando de los bancos centrales, cada vez más hawkish, pero también de unos datos macroeconómicos que cada vez vienen más positivos. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. De momento, hoy hemos tenido aquí en Madrid al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, estaba en el Banco de España. Y bueno, pues ha hablado de los tipos de interés de la política monetaria, pero también algo muy interesante sobre la salud, la resistencia de los bancos americanos, porque precisamente ayer conocimos los test de estrés, esas pruebas de resistencia que hace la Reserva Federal Americana a los bancos estadounidenses. Y me imagino que más de uno miraría esos test de estrés un poquito con recelo, porque ya vimos lo que pasó con algunos bancos regionales americanos y existe también ese resquemor de que pueda volver a repetirse. De lo que ha dicho Powell en Sintra, de lo que ha dicho hoy en Madrid, ¿con qué te quedas? Bueno, básicamente del mensaje que él sigue a lo suyo, intentar reducir el balance de la Reserva Federal por un lado, por otro lado, seguir duro con los tipos de interés para contener la inflación, que no veremos el 2% hasta el 2025 y que seguramente veremos dos subidas adicionales en los tipos de interés. Luego ya veremos. A partir de ahí, el mercado yo creo que cada vez se lo toma mejor, que las noticias positivas empiezan a impactar positivamente y, bueno, parece que la recesión que podemos tener, de momento suave, porque el mercado y la economía están aguantando bastante bien, todo se ha dicho, más allá del mercado de viviendas y otros puntos que a lo mejor sí que han sido más dañados por esta subida de tipos, pero de momento está aguantando razonablemente bien. Y respecto de los test de estrés, hombre, hay un comentario importante. Los test de estrés cuantifican pruebas de resistencia, pero ninguno de ellos podía tomar en consideración cuando tú tienes que aflorar la pérdida de la cartera de deuda pública. Y eso, al final, el test de estrés se basa en conceptos normativos y a veces hay cosas o hay situaciones que escapan a la norma, ¿no? Y por eso tenemos que estar atento a eso, a si pagarán o remunerarán los depósitos los bancos, si no lo hacen, si podrán aguantar un cambio hacia las letras remuneradas en vez de dejarlo en liquidez, ¿no? Esa es un poco la controversia entre los bancos. Pero bueno, de momento parece que todo va bien y el sectorial europeo cae de duda de que se ha recuperado bien y parece que quiere volver a continuar con las subidas. No hay que se lo digan, sino al IBEX 35, ayer Banco Santander, pero hoy también Unicaja y el resto de bancos, CaixaBank, Bank Inter, apoyando a un IBEX 35, que se ha quedado nada, casi a las puertas de los máximos anuales del pasado 6 de marzo, 9.510 puntos, los máximos anuales 9.511. Nada, esto está ya hecho. Sí, la verdad que estamos viendo un cambio en los índices. Ahora parece que el IBEX va a comportarse algo mejor que el DAX, sobre todo por este componente en banca y que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Banco Santander es un reflejo de lo que puede pasar, ¿no? Que los soportes que hemos visto estos últimos meses después de la crisis bancaria, por ejemplo, Santander, la zona de los tres euros, ha aguantado bastante bien y la reacción de esta semana es sin duda una reacción que a veces tienen los valores que nos demuestra que el mercado vuelve a confiar, pierde el miedo, que vuelven a entender que esa subida de tipos de los bancos centrales, en especial del Banco Central Europeo, va a seguir mejorando los márgenes y, por lo tanto, los resultados de los bancos europeos. Y dejemos atrás la crisis de Estados Unidos, tengamos en consideración lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de ver cómo irá trasladando el capital en los activos libres de riesgo, pero si no hay afectación, seguro que volveremos a ver subidas de los bancos. Nosotros hemos estado al margen este segundo trimestre de la banca, la semana que viene volveremos a comprar bancos europeos por primera vez en este año. ¿Y qué bancos? Bueno, Santander creo que es una buena opción. La otra buena opción puede ser, por ejemplo, CaixaBank. Ambos son modelos diferentes. Uno más posicionado en economías, por ejemplo, emergentes como Brasil. CaixaBank, algo más sólido. Sin duda, creo que son las dos mejores opciones que tenemos ahora mismo en el mercado español. Nada, mañana ya nos queda solamente una sesión para poner punto final, no solamente a este mes de junio, algún comentario, ¿cómo ha sido? Bueno, yo creo que ha sido un semestre aburrido. Un semestre, te diría, tranquilo, en cuanto, ojo, a la linealidad del mercado, pero histriónico en cuanto a lo que mediáticamente hemos tenido que cohabitar. Y así siempre es muy complicado, porque parece que el mercado ha sido muy complicado. Al final, más o menos, salvo las tecnológicas, que ahí sí hemos podido sacar bastante provecho, el resto, pues, más o menos igual. Yo creo que el segundo semestre sí va a ser positivo para los mercados. En general, a lo mejor no tanto para la tecnología, pero te diría que ha sido un año de suelo, un año de cambio, después de un desastroso 2022, en especial para la renta fija, y que miramos con cierto optimismo esta segunda parte de año. Sí. Gracias. 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 Gracias.